Piscayita, la Piscayita ¡Ustedes cantan los muertes! Piscayita en el rato ¡Se las ha deseado! Se la persona, se la Piscayita Al encuentro de la mañana Se la encuentro de la mañana Aguacerito, Aguacerita ¡Y se la muerta! Aguacerito, Aguacerito No me mojo el cuerpo eterno No tengo mucho para comer No tengo nada que me arreglar ¡Arriba los Biscacheros! ¡Arriba los Biscacheros! ¡Se la muerta, Aguacerita! ¡La mancha! ¡Guasalere! ¡La mancha! ¡Guasalere! ¡La mancha! ¡Guasalere! ¡La mancha! ¡Levantamos la manita arriba! ¡Cantemos Perú! ¡Vocasalere! ¡Piscayita, Aguacerita! ¡Biscayita, la bizcayita! ¡Ahora dice! ¡Biscayita, minta, miscaca! ¡Chica, chica, toma y usted! ¡Macuérame y sientame, cítame! El encuentro de la madera, el encuentro de la mañana Al cuacerito y la cuacerita, papá, papá Al cuacerito y el gusto es Yo tengo tu cuerpo y perro, ¡puedan ser! ¡Puedan ser! Para los recién pasados, se viene la canción ¡El invierno! ¡Se le va a quitar más un saludo a hilo! ¡Lobito! ¡Gravame, papi, ¡gravame! ¡Cantemos ahora! ¡Muy choncito y el de las colas! ¡Cantemos! ¡Canta! ¡No para lo cuentes a nadie! ¡Ahora, canino! ¡Ello entra la llorando! ¡Ay, ay, yo! ¡Y llorando por su padre! ¡Su piedad por su padre! ¡Muévete! 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 ¡Hacemos dos llamadas de oro! ¡Muévete! 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 ¡Señora Irda! ¡Señora Irda! ¡¿Dónde estás? ¡Salud, mi hermano! ¡Dame, toma tus cervecitas! ¡Muévete! 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 ¡La gente que está! ¡Vamos a subir la cervecita! ¡Muévete! 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 ¡Un pastapo! ¡Un pastapo! ¡La gente que me emocionó! ¡Sale, mi querida! ¡Por mi mala suerte! ¡Que yo llevo! ¡Por mi mala suerte! ¡Que yo llevo! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Sale, mi casa! ¡Y arriba! ¡Savecita! ¡Y arriba! ¡Sale, mi cervecita! Regalamos a la solteras, lo han dicho, lo han dicho, lo han dicho, vamos Camino, Danielito Ramos, dice, un lugar que está lloviendo, dos ramos que estamos cumpliendo, un mes que está lloviendo, la gente vino suena, hay un bien que a mí me volverá, hoy me me desuede, hoy me me desuede, hoy me desuede, hoy me desuede, hoy me desuede, hoy me la gente del Cusco, la gente de Chinchero, la gente de Urbana, saludos a la gente, comence, comence.